bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de kingdom gear 3 chicos bienvenidos al kingdom gear 3 y bueno ya estamos aquí que acabamos de salvar prácticamente creo que a todos los ciudadanos de la ciudad de tebas a todos los tebanos chicos y tenemos que continuar para adelante vale eso creo creo que hay que continuar por aquí vale y tenemos que ir a hacer un poco más el loco creo que sí es por aquí o no la gran aceituna aceituna he leído bien no sé si lo he leído bien o no chicos pero bueno así por aquí hemos estado antes vale aceituna en serio se llama aceituna esto por cierto una cosa es hora tenemos para activar algo 3 4 imán puede venernos bien porque no para los objetos y los demás no podemos activarlo porque tenemos cuatro puntos vale chicos me confundí vale me confundí de camino vale aprovechar y al cambiar también el mando vale no os voy a mentir pero bueno tenemos que ir por aquí y agárrate 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 vamos a subir para arriba a ver lo que hay unos cuantos objetos vale chicos continuamos con nuestra aventura con hércules saltamos por aquí cogemos el objeto y bueno por aquí por ahora no hay nada más creo recordar bueno algún objeto por aquí que me habré dejado pero bueno vamos a continuar llegamos aquí no sé si me saldrá sin corazones no lo sé pero bueno chicos tenemos que salvar la ciudad vale de un 5 corazón súper grande vamos a romper a tomar por saco y llegamos vale esta parte la pude añadir en el capítulo anterior pero decidí que me iba a quedar muy larga y cosas de esas y no mola mucho bueno hay que decir esto de las actuaciones son los turbos finales de la llave una vez golpeado tres o cuatro veces podemos realizarla vale como veis vamos allá con el barco pirata que me parece que lanza no sé si aguas o aéreos vale hay que ir golpeando moviendo lo golpeamos vale y vamos subiendo de nivel ya de paso vale final automático eso nos puede venir genial vale lo del final automático vale vamos a golpear golpeamos seguimos golpeando que bueno no está nada mal el barquito vale si hay un montón de sin corazón ayuda mucho pero si no no ayuda tanto como me gustaría ayudar vamos allá el fulgor cegador nuestros juegos artificiales con donald y mierda no tengo todavía el golpe ese aéreo vale hay que decirlo no lo tenemos no lo tenemos segunda forma vale guay bueno hay que decir que esta llave forma furiosa vamos a poner la forma furiosa toma por saco golpeamos le machacamos y total ganamos experiencia también con la forma furiosa vale esto es una cosa que me ha gustado que han añadido que podamos ganar experiencia con la forma furiosa vale es una cosa de los que me ha gustado en el juego porque en la de kingdom heart 2 cuando tenía la forma furiosa no ganaba esa experiencia con esta sí es una cosa de los que me ha gustado el juego pero bueno aquí está mec nice job wonder boy we check the whole area it looks like everyone safe that's great we did what we could you heroes have been busy little bees oh look more trouble what vale ahí están los problemas no bueno tenemos que ir al monte olympus vale visto lo visto a lo mejor no teníamos que haber seguido para adelante vale a verlo guarda antes porque no tarda tanto pensaba que iba a tardar más pero bueno chicos por lo menos está guardado guay del paraguay vamos a ver el que se va a tardar más vale no puedo anularla vale wow pedazo de final no sabía que tenía un final así pero bueno quería guardar la partida que ya antes no la había guardado se ha de bloquear la sección de área vale o sea que podemos ya volver a las áreas increíble eso no me había fijado yo la primera vez que jugué eso lo averigué después cuando ya me pasé la primera parte del juego bueno no me pasé me pasé varios mundo del juego que podía hacer eso pero bueno cinto barrera vale chicos compramos una y anillo diestro por lo menos otra vale vale nos anda algo así que guay del paraguay vamos con sora sora subimos y subimos what the fuck vale tenemos otro anillo vale y este va para donal vale que es de magia así que guay del paraguay y habilidades nos anda lo del final automático que se lo voy a dar y guau cuantos ph es no o nada combo y combo están activados todos el cero de experiencia no lo quiero vale y mientras no tengo ninguno más no hay algo más ayuda amiga utiliza objetos y magia de recuperación sobre los personajes del grupo no tengo ni idea que es eso vale pero bueno vamos a ver donald luis apm va a venir genial y guffy pues por ahora no podemos activarle nada vale pues nada continuamos y vamos para creo que para el cosmos o algo así se llama vale creo creo recordar que se llama el cosmos no me hagáis mucho caso vale chicos no me hagáis mucho caso pero puede que se llama el cosmos no lo sé un monta link si hay que pararle pero necesitamos ayuda guffy vamos golpeamos 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 Vale, genial Volpeamos, trío con Goofy El Turbo Goofy, chicos Vamos a hacer un Turbo Goofy Que esta es una de las habilidades que al final más utilizas Porque como lleva siempre a los mismos compis Vamos, guay Vamos, ya hasta luego ¿Hay alguno más? Vamos a ver si llegamos más para arriba Podría ir por las piedras Pero soy así de fail, vale Soy así de fail, chicos Oh my god Vale, aquí están Y aquí es lo que quería utilizar, el barco pirata Vale Golpeamos A ver que tal se nos da, vale Vamos, golpeamos Golpeamos, golpeamos Golpeamos A ver si nos lo cargamos a todos Vale, genial Brutal Bien lanzado Y está guay, vale Vale, vale Golpeamos, golpeamos Y genial, brutal Ostras, como hemos subido Golpeamos, golpeamos Golpeamos Y golpeamos Vale Segunda forma, vale Que bueno Hay que decir que la segunda forma de esta espada Son las habilidades Son las antiguas, vale De los principios del juego Como veréis Atropidor Y cosas de esas Estocada veloz, vale Por ejemplo Que molaría un montón, vale Eh, ¿dónde están? Vale, vale, vale Golpeamos Nosotros a lo nuestro, vale ¿Dónde está? Vale Aquí hay otro Vamos, vamos Muere Ahí estamos Fuera Let's go Fuera Chicos Genial Brutal Seguimos con la aventura Parece que lleva poco agua el río Ahora Eh, teníamos que solucionar algo del agua del río No os voy a mentir Pero no sé exactamente el qué Pero bueno Tenemos que escalar el monte Olimpu Para llegar al este A la zona donde se encuentra Zeus ¡Ey, va! ¡No! ¡Maldito! Esto es un rollo Esto de lo de las habilidades, vale Todo hay que decir Bueno Así cancelamos Que no podamos coger bien los objetos Por culpa de esto Eso es un fallo yo creo que del juego, vale Cogemos el monte El mapa del monte Olimpus Que nos puede venir bien, vale Nos puede venir bien Y continuamos escalando, vale Hay más sin corazón Vamos a matarle Un rato Le mandamos para su casita Pero bueno Ahora mismo el barco pirata No me interesa utilizarlo aquí En este momento Segunda forma Que bueno Este me interesa más Porque Porque puede golpear más fuerte Golpear más fuerte Y cosas de esas Y mola un montón ¿Hay alguno más? No Gracias Hércules ¿Dónde te has metido Hércules? ¿Qué tal colega Hércules? Continuamos por aquí Podemos ir por aquí también Me parece Vamos a cargarnos a estos tíos Que también es importante Cargarnos a estos tíos Vamos Y ahí está Fuera Vamos, vamos, vamos Volpeamos Segunda forma Maldito sea Van con agua Son de agua No son de esto Vamos con el Turbo Goofy Vamos Ostras Oye tramposos Yo quería el Turbo Goofy No el barco pirata Ni la segunda forma Pero bueno Cargamos a tres Con el Turbo Goofy Y ya no hay nadie más ¿No? Vale Está ese Pero para uno solo No me voy a No me voy a Comer la cabeza ¿Vale chicos? Para uno solo No me voy a comer la cabeza Eso lo digo yo De ya De ya Guau Y ahí hay otra marca Mickey ¿Vale? Pero no tenemos la Para hacer fotos Ahora que la agua Se ha perdido Podemos subir Creo Vale ahora Creo que podemos subir ¿No? Si Subamos ¿Por qué no? Por aquí no hay nada Podemos ir por aquí Y bueno Hay varios caminos ¿Vale? Esto es muy grande De explorar Así que No lo toméis a mal Pero Creo que me he ido Por el camino más largo Al fin y al cabo Como veis Ahí hay otra marca De Mickey Es brutal esto ¿Vale? Chicos Me la he visto A ver Es porque me las he buscado En mi partida principal Las tengo buscadas Entonces Realmente Ya me sé Un poco Los recovecos De esta zona Y aquí Ahora vemos La otra marca De Mickey Que hay aquí Para hacer la foto Que no creo Que no creo que lo haga En esta partida ¿Vale? Bueno A lo mejor Para conseguir El final secreto Para que lo veáis Pues a lo mejor Lo hago Pero ahora mismo No creo que lo haga ¿Vale? A ver Maldito Muere 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 ¿Hay otro más? No No hay otro más ¿Vale? Chicos Esta es una montaña Muy larga De 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 subir ¿Vale? De escalar Todo hay que decirlo Y bueno Yo me he ido Por el camino largo Al fin y al cabo Sí, sí, sí Me he ido Por un camino largo ¿Vale? Y bueno Y lo de las marcas Ya enseñaré A utilizar un poco La cámara ¿Vale? De las cámaras De fotos Porque ahora mismo No la tenemos Opción activada ¿Vale? No la tenemos Porque no tenemos A nuestro amigo A nuestro amigo Gumífono ¿Vale? Nuestro móvil Chicos Es el Gumífono ¿Vale? Agua 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 Vamos Trazas lacas Otro nuevo Final ¿Vale? Vamos Golpeamos Golpeamos Aquí Aquí salen un montón Así que Vamos a golpear A ver cuánto golpeamos Nivel 6 horas Genial Brutal Seguimos 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 Vamos allá Vamos allá Ahí estamos Genial Brutal Vale Guay Hemos cogido Creo que prácticamente Todo Y hemos derrotado Todos estos Otros dos cofres Nuevos ¿Vale? Genial O anillo diestro Que a lo mejor Se lo debería aquí Para Goofy Y una Panacea ¿Vale? Guay Vamos a continuar Subiendo la montaña Que Espera Vale No Por ahí no es Es por aquí Chicos Que hay mucha montaña Que escalar ¿Vale? Todo hay que decirlo Eh What the fuck Me he perdido Me he perdido un poco ¿Vale? Hombre no Me he perdido mucho Me he perdido Vale 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 Me mola agua Porque Vamos Con Hercules Ahora Vamos 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 Saltamos Saltamos Eh Tú Muere Vamos a matar A todo el mundo Chicos Por aquí ya No hay ninguno más ¿No? Vale Genial Yo creo que hemos llegado a la cima Pero hemos llegado a la cima Por el otro lado Pero bueno Da igual Seguimos para adelante Chicos A lo mejor estoy yendo para abajo Y no debería ir para abajo ¿Vale? Chicos A lo mejor estoy yendo para abajo Y no debería ir para abajo Ahí tenemos un combate Que debíamos haber hecho Si soy listo Y subo por el camino correcto Pues es el combate Que debería haber hecho Pero bueno Vamos con agua Y para ellos Toda la familia ¿Vale? Segunda forma Vale Golpeamos Y bueno Aquí me parecía Que había un tío Que salía aquí De arena He debido Confundirme ¿Vale? He debido Confundirme Salía un tío De arena Como lo sabía Chicos Como lo sabía Pero bueno De los gameplays que he visto Y de todo lo que he jugado Pues Vamos con esto Cada veloz Que es una de las habilidades Sora Y vamos con el Turbo Goofy ¿Por qué no? Vamos con el Turbo Goofy Vamos a golpear con el Turbo Goofy Y a ver si nos cargamos A este tío ¿Vale? Ya no lo hemos cargado ¿Vale? Otro más ¿En serio? Otro más Otro más Vale Toma Toma Para ti Para toda tu familia Vamos con agua Más Y vamos con nuestro Finalísimo final Vamos Golpeamos 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 Vamos con las tazas locas ¿Por qué no? Vamos con las tazas locas Creo que ya no saldrá ninguno más Son muchos más Vamos a cargárnoslo Y va que chuta Afuera Vale chicos Conseguido Hemos Hemos subido la montaña Por donde No había que subirla ¿Vale? Bueno a ver Se podía subir por las dos ¿Vale? No os voy a decir Que no Hay que dirigirse a la cumbre Pero bueno Estoy yendo un poco para atrás ¿Vale? Simplemente por si acaso Hay algún objeto más interesante Que otro ¿Vale? Es que A ver He subido yo más la montaña ¿Vale? No os voy a mentir He subido yo más la montaña He subido por el lado Donde hay que encontrar las cosas Hay que coger cositas Puede ser rico la cosa El destino Puede ser super guay Y por aquí hay combates Creo Sí Hay combates Y bueno Quiero esperanza chicos ¿Por qué no? A ver tú Vente aquí conmigo Vamos Tazas locas Y a romperse ha dicho ¿Vale? Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿En serio? ¿Solo 16? ¿Ya no hay nadie? Vale, ahí hay uno Vale, nos quedamos sin final O no, no, no nos quedamos sin final Pero 21 solo golpes, en serio Wow, pensaba que iban a salir más sin corazones, eh Fuera, coño Pero bueno, seguimos para aquí Estoy investigando, vale, chicos No lo toméis a mal Estoy investigando un poco, por si acaso se puede coger algún objeto más que otro Para que después me digáis Es que no vas creciendo objetos Pero bueno, bajo por aquí, vale Y subimos otra vez por aquí Y se supone que al final Todos los caminos van a Roma Como decían en Roma ¿No? Como se decía en Roma, todos los caminos van a Roma, vale O como decía lo de Julio César, vale Todo el camino va a Roma Es un dicho que se dice mucho por aquí Pero bueno, hemos peleado contra esto Que es lo que deberíamos haber hecho después de subir por aquí En vez de subir por el otro lado A lo mejor podríamos haber evitado ese combate No os voy a mentir No lo he llegado a probar No he jugado tanto, solo he jugado una vez al juego Y no me he dedicado a probarlo, vale Ni mucho menos Pero bueno, nosotros continuamos Que nos va a tocar ahora Subir a la cumbre, cumbre, cumbre Y esta parte creo que la ha hecho prácticamente Así que no nos van a salir ya más sin corazón Lo que hemos perdido tiempo por un lado Lo hemos ganado por otro, vale Así que hemos explorado un poco el mundo De este Hércules Por cierto, yo había escuchado en un momento No sé, a mí me pareció que Hércules no estaba disponible para explorar después Ya me parecía raro porque teniendo los emblemas de Mickey Me parecía muy raro, vale No podemos derribarlo, pues nada Bueno, esto puede ser, ¿no? Vale, guay Derribamos, derribamos, derribamos Y tiramos unas cuantas ropas Hemos abierto un camino Vamos por ahí No O no Espera, no, por ahí no podemos ir Tenemos que ir para arriba, vale Por ahí es una zona de abajo Que creo que he pasado yo ya Así que paso, vale Paso de seguir por ahí Continuamos por aquí Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que nos encontramos O con quien nos encontramos Porque ya no sé esto de quien O con que nos vamos a encontrar Llama a su caballito Que lo tiene amaestrado como un perro Dice Nos vamos volando hasta el este Nosotros sigamos Quien lo iba a decir Es medio humano Y medio dios Si, la serie nunca se rinde Si, la serie nunca se rinde Nosotros no nos encontramos Nos peleamos con todo nuestro corazón Vamos a salvar Vamos a seguir escalando nuestra montaña particular Ya que nos ha dejado Hércules solo La ladera de la montaña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Titan nos ataca! ¿En serio? Bueno, en serio no Sabía que nos atacaba Pero Lo que soy así de fe Ahora sí que ya no podemos volver Ahora sí que ya no podemos volver Y eso es un maldito problema Tenemos que seguir escalando ¿Vale? Escalando esta montaña Esquivando a esto Es una batalla súper épica La verdad Esta batalla Esta medio batalla Que se fue spoileada totalmente No os voy a mentir Fue spoileada mortalmente Con uno de los vídeos anunciando el juego Enseñando el juego Y es muy parecida Si no es igual Es muy parecida a la de la demo Bueno, de la demo De la del vídeo Que nos enseñaban el mundo de Erkos Si no es la misma Poco le falta ¿Vale? No os voy a mentir Pero Nosotros vamos a lo nuestro ¿Vale? Nosotros vamos a seguir subiendo Vamos a subir esta ladera Y vamos a pelear contra ese titán ¡Oh! 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 Genial Vale Guay Está súper spoileado Esto era increíble Todo lo que has subido Tú solo Sin mi ayuda Todo hay que decirlo Como se nota que está por ahí Phil Y nosotros Aquí ya están todos los ejércoles Y todo Nosotros cogiendo cositas ¿Vale? Yo voy cogiendo Me están lanzando un montón de piedra Pero voy cogiendo cosas ¿Vale? No lo toméis a mal ¿Vale? Vale, vale Continuamos Y vamos allá Eh, white Rompemos eso ¿Podemos subir para arriba? ¿Por qué no? Eh, sí Podríamos subir para arriba Creo yo ¿Vale? Eh, aquí hay otro Phil Otro Nuestro amigo ¿Vale? Vamos a romper todo esto Pensaba que había un cofre Pero no Pero recordaba que hubiera una especie de cofre O debería haber una Ah, mira Míralo, míralo Sabía yo que había un cofre por aquí Podríamos subir y pelear un poquito más ¿Vale? Vamos Y vamos Vamos, rompemos, rompemos Vamos 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 Y vamos Vamos Goofy Turbo Goofy Vamos Con el Turbo Goofy, chicos Golpeamos Y a tomar por saco Nave láser No es de las que más me gusta ¿Vale? De las innovaciones Está guay Pero no quita tanto como nos gustaría Te pueden golpear fácilmente por todos los lados ¿Vale? Vamos 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 Golpeamos 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 Menos mal que medio están Donald y Goofy para ayudar Pero es que nos mola mucho 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 ¿Vale? Ahí estamos Seguimos golpeando Golpeamos Golpeamos A lo que pille ¿Vale? A gusto A lo que pille Y creo que no hay nadie más por aquí ¿No? Bueno, sí Ahí este Que está muerto ya Está muerto ¿Vale? Y bueno, chicos Al mundo realmente Si queremos volver Podemos volver No os voy a mentir Pero No creo que vaya a volver yo Mirad Ahí hay otra Otra insignia Otra Porque Otra insignia Esa de la suerte Otro emblema De Mickey ¿Vale? Que hay que ir haciendo ¿Vale? Es uno de los que Me llamaron la atención Y aquí está Otra vez Nuestro amigo Titán Escalando el Monte Olimpo Vaya escala Estamos haciendo Chicos Vaya escalita ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Y quién no nos lo iba a decir? ¿No? Pero bueno Nosotros seguimos subiendo Seguimos pasando Y vamos avanzando Derrotamos a Titán Sí Como si fuera tan fácil Chicos Derrotar a Titán Pero bueno No nos dan tiempo a mirar Hay que esquivar ¿Vale? Vale Guay Vamos a pelearnos Contra Titán Oh My God Guau 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 Se pasa un montón Vamos a empezar a golpear Porque si no Aquí nos quedamos Y todos No podemos quedarnos Aquí arriba Titán Te tienes que ir abajo Es que estás de sobra En el Olimpo En el Olimpo Estás de sobra Segunda forma Vale Golpeamos Vamos 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 Uy Casi me da Casi me pega 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 Fulgor cegador Y no No Fulgor cegador No Porque si no A ver lo que nos pasa Lo que nos hacen Este titán Vamos a subir Para arriba Vale A ver hasta donde Tenemos que llegar Y vamos a derrotar A estos chicos Fulgor cegador Ahora si Vamos golpeamos 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 Y golpeamos Trio máximo ¿Cómo? Ah vale Este Que solo sale Creo que solo Unas pocas veces Vale Todo hay que decirlo Vamos Este Creo que es Un combo especial Para este monstruo Justamente Vale No os voy a mentir Vale Es para este monstruo Este Este monstruo Realmente Es un combo especial Que tiene Bueno No se ni como lo he hecho Vale Chicos Pero bueno Nosotros a lo nuestro Vale Nosotros golpeando Yo estoy dando Todo el rato A la X Para destrozarle Vale Para que no me destroce No me destroce La vida Y a ver si podemos Acabar con él De un solo combo De estos Vamos 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 Y ahí estamos Golpeamos 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 Y ahí está Golpeado Chicos Golpeado 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 y vamos 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 y al final chicos no sé si estará derrotado si está derrotado chicos genial brutal vaya cima que escalada chicos que escalada del juego es súper es súper chicos hacemos caer al titán como no como no y como no titán cayendo que viene ahora lo dicen como diciendo what the fuck pero bueno creo que ya llegamos al monte olympus vale bueno no sé cómo se llamará vale realmente pero bueno chicos aquí un truquito vale un cofre vale me costó me costó un millón encontrar ese cofre vale lo mire al final lo vi en una guía y todo así que tampoco os toméis a mal vale es complicado de ver es complicado de ver ese cofre ese cofre pasa desaparecido para todo el mundo toda la familia pero bueno creo que llegamos vale espero no estar faileando y como no puedo ver el mapa me da a mí que como tengo que hacer batalla sin corazón como que no me gusta vale podemos abrir esto a ver qué es esto abrimos 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 venga venga destroza vale guau llegamos al monte olympus chicos y bueno justamente aquí para guardar vale hoy sí o sí tenemos punto para guardar lo voy a dejar por aquí voy a hacer un guardado rápido vale chicos a ver nivel 7 no creo que 7 no 6 vale bueno que se le va a hacer el nivel 6 dejo por aquí el episodio espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y me eche mejor adiós